Voy a contarte una cosa y necesito que te quedes con este tema, ¿vale? Yo hace poco compré un libro que se llama The Creative Act de Rick Rubin, que es un productor musical muy famoso, y este libro tenía todo para que a mí me gustara. Era sobre el acto creativo, sobre creatividad, que es un tema que me apasiona. Está escrito por una persona que ha trabajado con algunas personas más creativas del planeta y además estaba recomendadísimo por personas a quienes yo admiro. Creo que hasta Seth Godin le había hecho un blog, Joanna Penn le había recomendado en su Instagram. Yo era absolutamente su público objetivo. ¿Sabes qué me pareció el libro? Me pareció una patata. Una patata así de grande, una patata como un planeta de grande, una patata como una galaxia. Me pareció la patata. De hecho, quería enseñarte el libro y no te lo puedo enseñar porque no lo tengo aquí, porque lo he devuelto. Creo que es el único libro que he devuelto en mi vida. Quédate con esto de The Creative Act de Rick Rubin, ¿vale? Porque vamos a volver a esto al final. Pero primero, vamos a hablar de feedback. Si tú escribes o si haces cualquier cosa creativa que compartes o quieres compartir con el mundo, es muy probable que para ti sea importante recibir aprobación. Esto viene de toda la cuestionista evolutiva de querer participar en el grupo, formar parte del grupo. Es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de poder tener recursos, procrear, que tus genes se perpetúen. Todo esto está atado con el hecho de que necesitamos sentir que el grupo nos quiere. Pero como artistas vamos más allá. No solo queremos que el grupo nos quiera, queremos que el mundo entero nos quiera. Y aunque tú creas que la aprobación ajena no es importante para ti, si yo llego y te enseño una valoración de cinco estrellas a tu libro y una de una estrella, pues ¿cuál te va a alegrar más el día? Yo creo que la de una estrella no va a ser. Pero por otra parte también sabemos, somos conscientes de que necesitamos recibir críticas, necesitamos recibir valoraciones de nuestra obra si queremos progresar, aprender, mejorarla y sobre todo si tenemos alguna esperanza de poder venderla. Si queremos que nos lean, necesitaremos que los lectores nos digan qué les ha gustado y qué no les ha gustado. El problema es que, claro, esta necesidad de recibir feedback se une a la necesidad de que queremos aprobación y estas dos cosas no se llevan muy bien. Se producen sesgos. La actriz y cómica Michelle Desuartes dijo una vez que ella no estaba o evitaba las redes sociales porque tenía que escribir un libro y si tenía que estar pendiente de que la gente le dijera que era maravillosa y muy graciosa, pues nunca iba a escribir ese libro. Buscamos aprobación, buscamos pertenecer al grupo y si estamos más pendientes de la imagen que nos refleja las redes e internet sobre nosotros mismos y sobre nuestra obra, tampoco es que estemos teniendo una perspectiva muy realista. Pero hay más sesgos que intervienen en todo esto. Y además, el peor feedback, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, no es el que te dan un montón de gente que no sabe de lo que está hablando. El peor feedback es ese comentario que encuentras que da a alguien a quien probablemente respetas y cuyo criterio admiras, que te dice algo que sabes que es verdad. Esa es la opinión que realmente duele. Y luego además está esa cosa maravillosa que es el sesgo negativo, que cuando nos seguían tigres en la jungla pues era muy útil, pero hoy en día no tanto. Si tienes 100 reseñas positivas de tu libro y una negativa, la que te va a estar fastidiando durante el resto de la semana, sí, va a ser la negativa. De las positivas no te vas a acordar. Pero además hay otro sesgo más aún, que es el hecho de que, como cuando creamos, tiramos mucho de cuestiones personales, ponemos trocitos de nosotros en lo que hacemos, nuestra identidad personal está muy ligada a nuestra obra. Nuestra obra tiene cachos de nosotros. Así que si alguien se mete con nuestra obra, ¡oh, oh! Se están metiendo con nosotros. O así es como lo sentimos. Nos lo tomamos todo de una forma mucho más personal de lo que deberíamos. Si llega alguien y te dice que tu obra apesta, pues evidentemente tú lo que oyes no es mi obra apesta. Tú lo que oyes es yo apesto. Como personas creativas lo primero que tenemos que aprender es a separar nuestro trabajo de nuestra persona. Y eso es muy fácil decirlo, ¿verdad? Si yo he puesto cachitos de mi ser y de mi esencia en la obra que he creado, ¿cómo narices voy a separar mi obra de mi persona? Así que pasa lo que pasa, que nos dicen cualquier cosa y nos ofendemos y nos ponemos a la defensiva, cuando sabemos además, que es que lo sabemos, que tendríamos que estar escuchando porque nos están dando información que podría ser muy valiosa. Y es que muchas veces cuando pedimos feedback, realmente no queremos críticas, no queremos opiniones, no queremos valoraciones. Lo que queremos escuchar es, tu obra es perfecta. Tú eres perfecta. Y aunque consiguieramos dejar de lado todos esos sesgos, que yo creo que nunca se consigue del todo, hay otra complicación. ¿Qué hacemos con opiniones que son contradictorias? Si yo escribo un libro de terror y por un lado me dicen que hay mucha casquería, que es excesivo, que es gratuito, que es demasiado violento, y por otro lado me están diciendo que falta más gore, ¿a quién le hago caso? Así que basándome en mis múltiples años de trabajo como escritora y con escritores, y también en mi opinión completamente subjetiva y personal, te traigo siete recomendaciones que creo que a lo mejor te van a ser bastante útiles para que sepas un poquito a quién hacer caso y a quién no. No digo que hagas caso siempre a todas las personas que vengan con buenas intenciones, pero esto es un poco como cuando tu abuela te dice que no salgas a la calle sin coger una rebequita o que te pongas la bufanda al cuello porque si no te vas a resfriar. Sabemos que no es la falta de bufanda lo que hace que tú pilles el virus del resfriado, pero sabemos que viene de un sitio noble, porque hagas caso o no hagas caso, eso siempre es mejor que las malas intenciones, que por alguna razón son con las que más nos quedamos. Eso que te dijo aquel troll en Facebook hace tres años siempre te va a doler, pero solo porque diera en todas tus inseguridades no significa necesariamente que tuviera razón. Segundo, escucha a gente con experiencia. Si alguien ha conseguido lo que tú quieres conseguir, es muy importante que le hagas caso, o por lo menos que lo escuches. Y esta es la razón también por la que es tan importante que sepamos cuáles son nuestras metas y que queremos conseguir. Si esa persona ha recorrido el mismo camino que tú, probablemente tenga cosas de valor que decir. Ten muy en cuenta el sector y el momento en el que estás. Esto es, si tú, por ejemplo, te dedicas a autopublicarte, a lo mejor los consejos de un autor de la industria tradicional no son tan útiles, aunque sea una persona súper celebrada y fantástica. Tres, haz caso a las opiniones encontradas. Las opiniones opuestas son muy útiles. Muchas veces no entendemos por qué un mismo libro puede crear pasión y amor y al mismo tiempo muchísimo odio y rechazo. Estas opiniones nos están diciendo mucho sobre tu público objetivo, sobre los lectores que quieres y los que no quieres. Entiende que cada lector tiene una experiencia, un bagaje y unas expectativas distintas. Y la primera lección que tienes que sacar de aquí es que no puedes satisfacer a todo el mundo. Esto es muy difícil, ¿vale? A mí me cuesta mucho aceptarlo, pero no, no puedes contentar a todo el mundo. Vas a conseguir muchas más reseñas negativas intentando contentar a todo el mundo que centrándote en un solo público. Porque vas a estrechar tu enfoque y sí, hay gente a la que vas a alienar, a la que vas a apartar, pero eso te interesa. No quieres que la gente que no sea tu público se compre tu libro, no quieres que se lo lea, porque ahí sí, claro, van a venir reseñas negativas, es que tu libro no es para ellos. Y es muy importante que sepas a quién se dirige tu libro, porque todo tu marketing tiene que estar enfocado a transmitir ese mensaje. Tu cubierta, la descripción, el tema, la sinopsis, todo tiene que estar muy guiado a que la persona que lo vea sepa de inmediato si este libro es para mí o no es para mí. Si puedes pagar un informe de lectura, una lectura profesional, si puedes pagar varias, mejor, quédate con lo que tengan en común esas lecturas. Y si no puedes pagarlo, otra cosa que puedes hacer es ofrecerte a intercambiar lecturas con otros escritores. Por supuesto, si los profesionales o los escritores son de tu nicho, de tu campo, pues muchísimo mejor. Esto parece súper evidente, pero luego no hacemos caso. Nos empeñamos en que las cosas tienen que ser como nosotros queremos y si 10 personas te están diciendo que no utilices a este personaje en esta escena, pues no uses en esa escena. Es que así es sencillo. Si estás consiguiendo opiniones antes de publicar, aprovechalas. Si todo el mundo te dice lo mismo y son de tu público objetivo, a lo mejor tienes que hacerles caso. Esta me llevó un tiempo entenderla, pero es muy valiosa. Haz caso a las respuestas emotivas. Las valoraciones técnicas son muy importantes, sí, nos van a ayudar mucho como escritores, pero las valoraciones no técnicas y muy emotivas son igual de valiosas. Si tú tienes un lector que te dice cosas como no sé, aquí me aburrí, no sé por qué, o esta parte es súper emocionante, o esta parte no me gustó, o cada vez que salió este personaje chillaba de emoción, no te están diciendo cómo escribir tu libro. Pero te están diciendo qué partes funcionan y cuáles no funcionan, aunque no estén utilizando el lenguaje técnico para ello. Y cuanto más emotivo seas el lenguaje, enhorabuena, más has conseguido conectar con tu público. Incluso si el lenguaje es negativo, eso no tiene siempre por qué ser malo. Igual que nosotros nos identificamos con nuestra obra, los lectores, al empatizar con la obra, la identifican contigo. Y eso se puede convertir incluso en algo personal, para bien o para mal. Pueden ponerse incluso a atacarte verbalmente, porque no saben cómo responsabilizarse de esas emociones que han sentido leyendo tu libro. Entonces te cargan a ti con toda esa responsabilidad. Lo mismo pasa con lo positivo. Desconfía mucho del exceso de adoración y alabanzas, de las relaciones parasociales, podríamos hablar eternamente. Pero muchas veces esas emociones positivas que han sentido las están asociando contigo, se sienten súper comprendidos, piensan que es que eres su alma gemela, y muchas veces no se dan cuenta de que tú, como buena escritora o buen escritor, lo que eres es una persona tremendamente manipuladora. Y por supuesto, haz caso a tu público objetivo. Si alguien a quien le gusta leer novela romántica, te dice que en tu novela de ciencia ficción dura falta amor, tal vez no deberías hacerle tanto caso como la persona de ciencia ficción dura, que te está diciendo que hay demasiado amor en este libro. Tú estás escribiendo para un público, evidentemente tú eres dueño o dueña de tu creación, puedes hacer lo que quieras, pero si quieres que el libro guste, si quieres que el libro funcione, y que además se venda, pues tal vez tengas que prestar atención a lo que digan las personas a quienes quieres venderles el libro. Y mi último consejo, lo admito, es una contradicción en sí misma. Esto es, lee las reseñas, pero no leas las reseñas. Al principio, sobre todo antes de publicar tu libro, necesitas valoraciones, necesitas todo el feedback que puedas conseguir, consigue que lean tu obra, necesitas lectores cero. Este es un proceso que puede ser doloroso, sobre todo si eres un alma sensible como yo, pero que es súper necesario, y además recuerda que tienes que estar muy agradecido a las personas que se han tomado el tiempo de leer tu libro y opinar sobre él, incluso si no te gusta lo que opinan sobre el libro. Por favor no entres en grandes debates y discusiones con tus lectores cero sobre si tienen o no tienen razón. En el fondo te da igual que tengan o no razón, estos son sugerencias, es información que tú tienes que filtrar y luego decidir con qué te quedas. No estás obligado o obligada a quedarte con nada que no quieras. Una vez publicada la obra, sí te recomiendo que leas las primeras reseñas por lo menos. Necesitas tener una sensación general de cómo va el libro, de cómo está funcionando y de qué tipo de reacción están teniendo tus lectores. Esto además te ayudará mucho a saber qué has hecho bien, qué has hecho mal y cómo enfocar mejor tu siguiente libro al público que te interesa. Ahora, tampoco eres masoquista. Una vez ha terminado ese proceso de las primeras reseñas, pasa un tiempo, no sigas leyendo. No pasa nada por dejar de mirar tus reseñas. Hay cierta actitud ahí fuera que como somos artistas, tenemos que comernos lo que nos eche el mundo y que tenemos que tener una piel muy dura y tenemos que desarrollar una armadura invencible y una capa de hielo porque si no somos unos blandengues y somos unos débiles y no vas a durar nada en el mundo artístico. Lo he oído todo. ¿Sabéis que digo que esto es mentira? Esas cosas siempre las dice gente que nunca ha tenido que compartir nada, que nunca le han hecho una crítica terrible. Esa gente lo sabe lo que se sufre. O sí lo saben y tienen mucha experiencia y se han acabado insensibilizando, lo cual tampoco creo que sea algo muy positivo. Si llega un momento en el que tú te colocas una armadura hasta el punto de que te da ya igual cualquier reseña, también estás impidiendo que entren cosas muy positivas y estás quitándote ilusión de próximos proyectos. Ser débil ante esto de las reseñas yo creo que es natural. Que nos duela es natural. Lo que nos marca es cómo reaccionamos ante ellas, a quién hacemos caso y cómo nos comportamos. Yo siempre he dicho que para esto soy un poquito de la estética de la recepción. Yo creo que una vez un libro está ahí fuera, ya no es mío, pertenece a mis lectores y yo no puedo decir nada. Recuerda que, aunque duela, tus lectores tienen todo el derecho del mundo a opinar sobre tu obra, siempre que no te estén faltando el respeto a ti personalmente. Como dijo hace poco la actriz Alejandra Jiménez en un tuit que está rulando, un tiktok que está rulando mucho por ahí, os leo lo que dice que me parece buenísimo. Desentiéndete del resultado. Haz tu trabajo lo mejor que puedas, pero desentiéndete si las cosas salen mejor o peor. Desentiéndete del éxito o del fracaso, porque verdaderamente no forma parte del proceso por el que tenemos que pasar. Lo importante es hacer tu trabajo lo mejor que puedas y seguir avanzando. Lo que después pase con el trabajo que has hecho no está en tus manos. ¿Os acordáis del libro de Rick Rubin del que hablaba al principio? Si yo hubiera sido lectora cero de Rick Rubin, ¿creéis que tendría que haberme hecho caso? Este es un libro que ha vendido muchísimo, que ha sido muy valorado en su sector, que ha recibido reseñas positivas de mentes muy buenas y brillantes, pero yo opino que es una patata, como he dicho al principio. Y yo soy su público ideal. Soy lectora profesional, soy de su campo, soy de su sector, no de la música, pero bueno, del mundo creativo. Pero si Rick Rubin me hubiera hecho caso a mí, igual su libro no habría sido el libro que es y no habría funcionado lo bien que ha funcionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en el mejor caso, incluso con los lectores más óptimos, todos somos humanos y nos podemos equivocar. Y hay veces que sí, que la vanguardia y lo realmente bueno sale en contra de la marea de la opinión. Incluso con los mejores lectores, al final la decisión de a quién haces caso y a quién no está en tus manos. Cuantas más cosas publiques, mejor vas a entender a tu público y mejor vas a entender qué es lo que quieren. Y a veces no, a veces tienes que meter la bata hasta el fondo porque es la mejor forma de progresar y descubrir caminos nuevos. Si Radiohead hubiera hecho caso de la crítica y hubiera hecho otro que Computer, pues no tendríamos Q&A, no tendríamos el Amnesia, no tendríamos el King of Lynx, no tendríamos el Moon Shade Pooley y sí, ya me callo. Y ahora vamos con la pregunta de la semana. ¿Cómo decides tú a qué valoraciones haces caso y a cuáles no? Me encantaría conocer tu opinión sobre este tema. Por cierto, que parte de todo el problema de recibir feedback es que muchas veces no pensamos en lo que necesitamos nosotros, sino que estamos comparándonos con otros escritores, con otros autores que les ha ido así o les ha ido asá y para eso pues tengo un vídeo que saldrá por algún lado que podéis ver y que creo que os ayudará un montón a entender cómo funciona esto de la comparacionitis y por qué nos está destrozando. Y con esto ponemos fin a otro gran viaje emotivo. Escritores, creadores, artistas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo pues me encantaría que comentarais, que me dierais la respuesta a la pregunta, que le dierais a like, a subscribe, asegúrate de que tienes las notificaciones activas si te has suscrito y eso es todo. Que los algoritmos de YouTube lleven este vídeo muy lejos, que aprendamos a recibir mejor el feedback y las críticas, que es un proceso que nunca termina. Pero yo te propongo que durante el día de hoy, solo hoy, escribas solo para ti, no se lo enseñes a nadie. Y nos vemos el viernes que viene.